¡Qué budón en Miami! ¡Ay, Marca Anthony está rete contento con su guapísima y joven esposa! ¡Chicos, platiquen de esto y más! ¡Hay mucho, hay mucho, Lee! ¡Qué recortar! ¡Flaquita, excelente lunes! ¡Y vaya que sí! Comenzando semanita, oye, pues no nos invitaron a la boda, pero... Tristemente. Ya vimos todo lo que pasó, hombre, les damos los detalles. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Qué desfile de celebridades también! Estuvo muy bueno y como nos gusta el lío, también vamos a tijeretear las otras bodas, porque hay más antes de esta. Y también en otros temas, Alejandra Guzmán reaparece ante los medios de comunicación y platica cómo está su estado de salud, porque recordamos que por ahí de diciembre se sometió a otra cirugía. Entonces, quédese con nosotros. ¡Vámonos al mundo de... ¡Aquí estamos en este lunecitos! ¡Ay! ¡Vamos a Navidad emocionada! ¡Belicísimos! Porque yo me quiero tijeretear la boda de Marc Anthony, que estuvo... Hasta parece que estuvimos ahí en la boda. ¡Ojalá, Flaco! Es que se antoja que te inviten a ese tipo de bodas, porque vaya, vaya que fueron famosos, ¿eh, Flaco? A ver, estuvo... Oye, celebridades, ¿verdad? Espectacular. El vestido. Espectacular el vestido, espectacular ella. Y si miraron el perrito, es un perrito que ellos tienen en conjunto, es un comeráneo. Oye, yo estaba haciendo memoria y no me acordaba de una boda en donde hubiera tanta cantidad de famosos. Me acordaba de la Thalía, ya hace muchos años. Hace muchos ayeres. Jenny Rivera, cuando se acostó, cuando estaba en Loaiza, mucho grupero andaba ahí. Pero aquí de todos los géneros y de todos los estratos, ¿eh? Pues es que Marc Anthony es también mundialmente querido y es un tipo, pues sí, fíjate que ahorita me estaba contestando solita, que le verán, yo creo que es un tipo como magnético, no se te hace como que muy agradable, como que lo... Tiene una muy buena personalidad. Sí, tiene una muy buena personalidad. Ya veremos cuánto le dure el gusto porque pues ya saben que él va de flor en flor. Como que mucho éxito en sus matrimonios, pues sabemos que no, ¿verdad? Por lo pronto ahorita que disfruten seguramente ya están de Luna de Miel, quién sabe a dónde se verán escapados de Luna de Miel. Entonces hay que estar atentos, atentos de las redes sociales. Y atentos de Alejandra Guzmán, ya reapareció, también estábamos muy preocupados por su estado de salud. ¿Se acuerdan que amable, no? Amable, reconfortándonos con Silvia Pinal para rato y también bien pendientes de ese dueto con Faye. A eso no lo voy a venir, ¿eh? No lo voy a venir, pues sacaron un videíto muy cortito donde se ven así como que sus piecitos, así como que los tacones, muy bien taconadas las dos, ahí, próximamente. Ya le gustó a la Guzmán lo de hacer colaboraciones con la Trevi, con Polina Rubio, que fue la menos afortunada, y ahora con Faye. Pero con Faye yo creo que sí le va a ir mejor. Sí, yo creo que van a sonar bien, hay que estar pendientes de ese estreno. Bueno, regresamos más adelante. Quédense con nosotros aquí en Telellana. Somos unos chiquitines. Somos unos chiquillos. ¿De qué están hablando? Oye, en Información Espectáculos, pues arrancamos justo con este lío de José, José. ¿Qué está ocurriendo? Hombre, ahí el... José. No, Flaco, es que no va a hablar de ese tema porque incluso a la mamá la estaban culpando de que ella la había matado. Sí, por eso decíamos, son acusaciones ya muy delicadas y muy fuertes en donde, en dado caso, tenían que entrar las autoridades también, ¿no? Por eso ellos se están escudando con el acta de defunción. Ella falleció de un infarto. Exacto, entonces, pero yo creo que fue bueno que no se metiera, porque sí, tantito dices de más y no, no, no. Se pueden ir contra la familia de Anel. Oigan, lamentablemente otra triste noticia porque falleció el hermano de Juan Gabriel. Entonces fuimos testigos a lo largo del fin de semana de cómo también estuvieron recordando. Y lo veíamos a parecer constantemente los miedos de comunicación hablando justamente sobre la carrera y todo lo que recordaba de su hermano Juan Gabriel. La que vimos este fin de semana también es Adana Paola. Está a punto ya de arrancar con la segunda etapa de su éxtasis. ¿Pues qué? Pues vámonos a comer con un minito. Pues sí, Flaco, pues le gusta la fiesta. ¿Y qué? El Flaco y yo somos los menos indicados para juzgarte, Adana Paola. Un minito. Juzgoncitos contigo no somos, eh, somos bien trabajadores. Un minito, una chelita, pues se antoja, sobre todo si eres tan trabajadora como Adana Paola. Y se fue las 10 lunas, vámonos a aplicar la semana gitana, vámonos ya. Ya, de por sí, ya, listo, salida, ya nos dieron salida. La mañana, cuídense mucho.